¡Suscríbete al canal! 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 De lo cual, después de viejo, floreció esa enseñanza. Todos nosotros siempre mantuvimos una relación donde sabíamos de todo cada uno de nosotros. O sea, no fue una relación hermano y con hermanas donde era como una parte. Siempre nos hemos mantenido juntos hasta el día de hoy. Cuéntame, Palocesto no fue tu primer deporte. Y hubo otros deportes que te prepararon a llegar finalmente a lo que es el baloncesto. Cuéntanos sobre esas diferentes etapas. Bueno, yo realmente empecé a practicar el baloncesto y la pelota a la misma vez. Y después integré la natación. Pero hubo un momento que jugamos pelota que baloncesto. Recuerda que en Nueva York, pues, se juega, yo jugaba la pelota en el verano y el baloncesto en el invierno, ¿verdad? Pero después llevo el punto donde estaba practicando los tres deportes a la misma vez. Porque me encantaba practicar. Y pude, de alguna forma u otra, pude aprender a dominar los tres deportes. Donde en el vecindario que nos criamos en Nueva York, ¿verdad? Pues, del grupo mío, yo siempre que más sobresalía en los tres deportes. Porque le prestaba bien mucha atención. Yo siempre fui bien dedicado en todo lo que hacía en los deportes. Y como eran dedicados, ¿verdad? Muchos de mis amigos, ¿verdad? En ese tiempo, pueden tener otras cosas que quieren hacer. Pero yo no. Yo me dediqué mucho al deporte y pude sobresalir en todo el deporte. ¿De dónde proviene esa autodisciplina tan fuerte de él? Viene de, número uno, viene con deseos que uno tiene que, para, que quiere, que tiene uno para superarse. Pero, creo que eso yo lo saqué más de mi madre. Porque mi madre era una mujer bien fuerte, de mí. Y para practicar deporte a nivel de, para tratar de sobresalir, tú tenías que tener una mente fuerte. Porque yo tenía mucha competencia. Recuerda que estaba en Nueva York y el deporte allá, pues, tú tenías que competir con muchos. Y esa mentalidad que yo veí en mi madre, que directo e indirectamente me influyó mucho. Porque era una mujer bien seria. Serio, pero amorosa. Yo creo que eso me dio mucho, especialmente cuando estaba en la calle. Me la iba a los parques y todo. No me dejaba intimidar, ¿verdad? Y trataba siempre, tú sabes, de dar lo mejor de mí. Pero, precisamente, porque ella nos enseña a nosotros, o sea, para que tú sales y afuera, cómo protegerse y no dejarse dar de nadie. Excelente. Tremenda madre y tremenda señora. Más adelante vamos a hablar más sobre ella, mis amigos. Y vamos a estar abarcando cómo llega Rimon a Puerto Rico. Eso vamos a continuar luego de la pausa que hacemos ahora. Esto es el documental sobre Rimon Dalmau. No se vaya nadie, que regresamos. Mucho para que el público puertorriqueño sepa tu grandeza como persona y como tremendo atleta que fuiste. Te felicito y yo sé que el público puertorriqueño va a disfrutar de esta entrevista porque te lo merece. Terminado, te felicito y te quiero de corazón. Bueno, Raymond, nosotros aquí regresamos con Raymond Dalmau. Y Raymond, surge la oportunidad de venir a Puerto Rico con apenas 17 años. ¿Cómo surgió? Bueno, la historia es larga pero va a ser bien corta. El equipo de Quebradilla estaba buscando a un jugador, dos jugadores míos rican que tenían permiso para venir a jugar a reforzar a los Piratas de Quebradilla. Pues me escogieron a mí y a otro jugador que se llama Raymond Burgo. Estaba también Néstor Iribella, que él declinó querer venir porque quería quedarse en Nueva York. Pues él vino luego. Pero en ese instante que yo vine, viene otro jugador que se llama Raymond Burgo porque a Quebradilla le dieron, lo otorgaron, en verdad, lo que le llaman hoy en día refuerzos. Lo que pasa es que para ese tiempo los refuerzos eran Neorritas, en que yo vine como refuerzo como Neorritas a los 17 años. Y ahí fue, de ahí en adelante, la historia de Raymond Dalmau. Y de Nueva York a Puerto Rico, en los 50 había un mundo de diferencias. Raymond, ¿cuáles fueron esas diferencias más marcadas que tuviste, que tú te encontraste, que tuviste que enfrentar? Bueno, cuando vine a Puerto Rico, pues la diferencia fue bien grande, porque yo nunca había venido a Puerto Rico, no conocía cómo era Puerto Rico. Solo los puertorriqueños tenían la identidad mía como puertorriqueño, que eso me frustraron encima a mis padres, desde mi ambiente, desde donde yo me criaba, con muchos puertorriqueños, además de muchos morenos y muchos italianos. Pero realmente no conocía la cultura puertorriqueña aquí, y pues, me crié en Nueva York, edificios grandes, canchas de baloncesto, bajo pecho, interiores, toda una cosa diferente a cuando vengo a Puerto Rico, que vengo para un pueblo pequeño, un pueblo de playa, ¿verdad?, donde, pues, las canchas no eran iguales, eran al aire libre, aunque yo jugaba mucho en aire libre, cuando me criaba en Nueva York, desde pequeño, pero jugar el mejor baloncesto en Puerto Rico no esperaba, ¿verdad?, que fuera de esa manera, pero para mí eso no fue ningún problema. Tan pronto llegué, me adapté, pero en cinco minutos, vi cómo era, para mí no era nada diferente cuando yo jugaba en cancha de cemento, ¿verdad?, y era lo mismo, lo único, que aquí era un torneo, que era el mejor torneo de Puerto Rico, y me adapté sumamente rápido, porque me encantó, me encantó el pueblo de Quebratí, que era un pueblo pequeño, un pueblo de playa, ¿sabes?, que a mí me encantaba la natación, tenía la playa ahí al lado, y la gente fue maravillosa conmigo, y no tuve ningún problema en quedarme. Pues todo lo contrario, y eso lo dice la historia. Sin embargo, Remo, la comida, cuéntame cómo te adaptaste, porque mucha gente dice que la comida puertorriqueña, que sí es la más rica y todo lo demás, pero la realidad es que, por lo menos, en casa, tu mamá fue, como dicen aquí, bien alcahueta en ese aspecto. Sí, sí, porque en casa, ella hacía los habichuelos, mi mamá comía, y no me di cuenta de lo bueno que cocinaba, después que aprendí a comer comida puertorriqueña aquí en Puerto Rico, pero bueno, me criaba en Nueva York, ella me hace un menú aparte de a mí, de unos gustitos y cosas así, pero la verdad es que no comía casi nada de comida puertorriqueña. Cuando vengo aquí a Puerto Rico, que estoy obligado a comer comida puertorriqueña, pues aprendí a comer y me encantó hasta el día de hoy, me fascina. Dato curioso, cuando regreso ese verano, ese primer verano, cuando regreso a Nueva York, y cuando estoy con mi mamá en la cocina, que ella me pregunta, ¿qué quiero comer? Yo le digo a mi mamá, ella por un infarto, y ella pues, pues como ella sabe que yo no me comía eso, pues así, tuve que aprender a comerlo, y realmente pues, fue una cosa bien, bien diferente, porque yo realmente no iba a comer a pizzas, hamburguesas y cosas así, y ella trata a buscarme esos gustitos, pero nada, tú sabes, fue un cambio que realmente, al día de hoy, me encanta la comida. Y Sandra cocina, The Show. Sí, no, también, ella es, y ella sabe lo que a mí me gusta. Claro que sí. Sí, en esa época te hospedabas, regresaste a Nueva York, como dijiste, después de haber jugado con los piratas, sin embargo, regresaste, a pesar de que te ibas a ingresar a la universidad allá, al college allá, decidiste regresar. ¿Qué te motiva a regresar? Bueno, me motiva a regresar porque me encantó Puerto Rico, con la temperatura, el verano con el año completo, es diferente, chica. Sí, sí, sí. Uno es Nueva York, es muy diferente a una vida bien tranquila, ¿verdad? Y eso fue más que otra cosa, y lo más que me gustó, la tranquilidad que había en vivir acá, y pues, realmente, yo decidí desde una temprana edad que queriese mi vida aquí. Mi hermano Remo amaba esta isla. Te lo digo porque siempre buscaba una excusa para no abandonar la isla. La verdad es que Raymond, yo me di cuenta que Raymond, su corazón reside aquí. Cuando iba a Estados Unidos fui en una ocasión para estudiar, estuve un año y medio estudiando allá, pero regresé y quise terminar la universidad acá, porque realmente me encantaba mucho, demasiado mucho Puerto Rico. Me encantaba esa tranquilidad, la gente. Era una dinámica totalmente diferente. Aunque me encanta ir a Nueva York, me encanta ir a Estados Unidos, ¿verdad? Yo siempre he dicho, tú sabes, si pudiera, estuviera viviendo los dos, seis meses en un sitio y seis meses en el otro sitio. Me encanta, tú sabes, Nueva York, Estados Unidos y todo, pero, nada mejor que mi vida. Él es una figura de un gran dominio de su voluntad y de mucha disciplina. Eso aumenta grandemente las probabilidades de cumplir los objetivos, cualquiera que sabe de lo que lo ponga. Esa es una de las cualidades que más yo recojo de él y que también le expreso a mis hijos. Me digo, de la misma forma que, ¿verdad? Él tiene un paquete de cosas buenas y otras que aporta y no aporta. De la misma forma, yo igual tengo cosas que aporto y no aporto. Trata de ganar las buenas mías que te sirvan a tu propósito. Pero es lo que trato, ¿verdad? De transmitir de por qué es lo que yo recibí. Y yo vi una figura que trataba de emular estas cualidades que uno puede entender que aportan o maximizan los progresos. Bueno, la fanaticada, la acogida de ellos fue inmediata, fue progresando. ¿Cómo fue la acogida de la fanaticada cuando fuiste a Quebredilla? Bueno, fue inmediata. Lo que pasa es que al principio, las primeras prácticas, pues, vieron un muchacho flaco de 17 años, ¿verdad? Esperaban otra cosa. Pero después del primer juego, ya la gente, ya me recibieron con los brazos abiertos y eran locos conmigo. Porque, o sea, yo cuando vine a jugar aquí, me di cuenta rápido que podía dominar a Buenos Aires. Eso me di cuenta rápido porque la competencia que yo jugaba en Estados Unidos es muy diferente a la de aquí. Y en Puerto Rico, pues, yo era de los primeros. Si no, el primer jugador alto que jugaba de afuera y adentro, que dribbaba la bola. O sea, que hacía un montón de cosas, ¿verdad? Y eso, eso no me había antes de aquí. Entonces, pero, después de mi primera temporada de Buenos Aires, aquí la gente, yo era, al nivel de todo Puerto Rico, porque los pueblos que tuvieron la oportunidad de verme a jugar, vieron el dominio que yo tenía en Sobreo de Buenos Aires. Entonces, ya una tempranidad, 17 años, 7 años, años, la gente, desde hasta el día de hoy, me han querido. Bueno, Raymond, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar con Raymond sobre su relación con Neftalí, su carrera profesional y todo lo que sucedió entre medio. Regresamos. Era cosa que él tenía, yo lo explico, en el DNA. El DNA de él, como un jugador, nadie lo supera, ¿eh? Cuando él entraba en esa cancha, nothing was going to stop him, ¿sí? Nothing. Desde el primer año que yo llegué, mi primera temporada, ya a los 17 años, ya me fui escogido para ingresar, para ser parte del equipo nacional. A los 18 años ya yo estaba practicando, ya yo fui a participar en mi primer torneo mundial representando a Puerto Rico, que fue en Montevideo, Uruguay, apenas con 18 años, y fue un desempeño donde, pues, fui el mejor anotador y el mejor reboteador del equipo de Puerto Rico. A los dos años después, o sea, mi progreso seguí progresando, progresando año tras año, ¿verdad? Mientras más maduro estuve, el cuerpo fue fortaleciendo, pues, fui mejorando y siendo un jugador más dominante. Y en él, durante ese tiempo, que fue como para el 68, se integra Nestalí Rivera, que fue mi compañero de equipo, cuando estuvimos en Estados Unidos, en la escuela superior, ¿verdad? Y es bien a Puerto Rico a jugar, pues, tengo que hablar de Nestalí, porque, eh, Nestalí fue un jugador, eh, extraordinario, que donde quiera que yo, donde quiera que yo, donde quiera que voy, lo digo, que el mejor jugador, el mejor jugador, que fue la posición 2 en la historia de Puerto Rico de Nestalí, eh, por tantos campeonatos que ganamos y tantos subcampeonatos que ganamos, eh, que ganamos, pero no solo eso. O sea, Nestalí y yo, estuvimos participando del equipo nacional de Puerto Rico, 12 años corridos. Y no solo los 12 años, éramos, éramos, éramos del cuadro, éramos el 1 y 2 en Puerto Rico, eh, del equipo nacional. Por eso, cuando se hacen tantas, se hacen tantas comparaciones del mejor 1 y 2, no quiero sonar, tú sabes, como, eh, me creo mejor, eh, que, que los demás, pero, era el único 1 y 2 que ha durado tanto tiempo, representando a Puerto Rico, jugando del cuadro, ¿no? Que, si, éramos, como, eh, éramos jugadores bien, eh, bien, este, importante en, 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 en el desempeño que tuvo Puerto Rico por esos 10 años, ¿verdad? Y, en Nestalí y yo, pues, fuimos buenos compañeros y, y creo que, fue, eh, me gusta hablar de él, porque creo que, quizás, no ha recibido el reconocimiento que él se merece, eh, de clase de jugador que fue, en Nestalí, un jugador, que, incluso, pudo haber jugado en la NBA, ¿verdad? Eh, pues, distintas situaciones nos jugó, igual que yo, ¿verdad? Pero, eh, fue un gran jugador en 10 años, o en 11 años, y llegamos a nuevas finales con él. Ahora, cuando vienen el, los juegos entre Guayame y Quebradilla, la responsabilidad que nosotros tuvimos es, para hacer un análisis de qué tipo de patrón de juego íbamos a nosotros a montar, jugando a Quebradilla. Y eso era bien difícil, con Raymond y en Nestalí. En esa etapa. Hablamos un poquito sobre, eh, la época que sí pudiste ir y por qué te quedaste. Sí, yo, a mí me, eh, 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 me ofrecieron ir a jugar a la NBA, y durante ese tiempo, es diferente como, eh, eh, como son los tiempos de ahora, ¿verdad? Para ese tiempo, si tú te convertías en profesional, no podías, no podías seguir jugando en Puerto Rico, ni representar a Puerto Rico en las competencias internacionales, porque no permitían jugadores profesionales jugar con jugadores aficionados. Eh, después, yo tenía que tomar una decisión en esa época, si me iba a convertir en profesional o iba a seguir jugando aficionados. Entendía que el dinero que me estaban ofreciendo durante ese tiempo no compensaba, eh, el dinero que me podía ganar en Puerto Rico, más, eh, eh, mantener mi, mi estatus de aficionado y poder seguir representando a Puerto Rico. Pues, en ese momento, eh, decidí saber que era mejor para mí quedarme en Puerto Rico jugando que hacerme profesional, porque la oferta que me hacían no era suficiente, lucrativa, para yo dejar todo y moverla allá. Las aportaciones de Raymond son en tantos niveles. Eh, fue una de las personas que revolucionó la manera en que se jugó baloncesto finales de los 60, y sobre todo en la década de los 70, con la camada de New York Ricans, que introdujeron una nueva manera de jugar baloncesto en Puerto Rico. Y Raymond, sin duda, fue el más destacado de todos ellos. Eh, trajeron un baloncesto que se jugaba en la calle, baloncesto que venía de la cuna de la ciudad de Nueva York, de Harlem. Y un baloncesto diferente, donde el hombre grande no necesariamente tenía que jugar, eh, cerca del canasto, sino que te permitía tener más versatilidad, de jugar un, un tipo de juego mucho más alegre, más dinámico, más moderno, más rápido, y aprovechando la habilidad atlética de los jugadores. Así que, Raymond fue una de las figuras centrales, eh, yo diría que fue la punta de lanza en ese movimiento del básquet de finales de los 60, principios de los 70, que cambió la manera en que Puerto Rico jugó, incluso no solo en la Liga Superior, en el programa nacional, en el equipo nacional de Puerto Rico, donde Raymond lució y tuvo tantos éxitos, incluyendo la Olimpiada. En la época que tú jugaste, muchos jugadores tenían que buscar otro trabajo para poder sobrevivir. Sí, yo tenía la mayoría de los jugadores, eh, eh, o estaban estudiando y trabajando, eh, estudiando y jugando, o trabajando y jugando. Una de las dos cosas estaban haciendo, porque, eh, número uno, o sea, para ese tiempo no, no se pagaba mucho, se pagaba muy poco. Yo, quizás con ocho, nueve, diez jugadores, pues, éramos los mejores pagados, pero como, como quiera, había que complementar ese salario trabajando. Mi papá fue un entrenador bien, eh, estricto. Fue un entrenador bien, este, fuerte, bien contundente. Fue un entrenador que, por yo ser su hijo, las exigencias eran mucho mayores. Eh, mi papá, él, en diferentes, lo voy a desmentir aquí en esta, en diferentes, eh, de las entrevistas que se hacían, decía que, que él podía manejar lo que era ser padre y lo que era ser entrenador, dividirlo y manejarse. Eh, 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 aparte una de las otras, pero realmente no, nunca fue así, no lo podía ser. Estaba muy conectado una cosa con la otra y su, su presión de que su hijo, cuando entrara en cancha, lo hiciera bien y representara bien, eh, lo, lo, lo llevaba a actuar con una, eh, con unas exigencias mayores ante mí, mis hermanos. Y sí, fue bien difícil, pero, eh, bien difícil en el sentido de que era, eran pruebas fuertes para nosotros y para mí en este caso, pero me ayudó a crecer mucho, a aprender, a entender y a que una vez salí de ahí, no, 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 no había ningún coach, ningún otro reto que, que yo no pudiera manejar, porque si tuve que manejar las exigencias de mi papá, podía manejar las exigencias de cualquier otro. Estabamos hablando previamente sobre el equipo nacional y que el 1 y 2 contigo y Nestali que estuvieron 12 años jugando para el equipo, pero también fuiste coach. Cuéntanos sobre ese, ese periodo que fuiste entrenador del, del equipo nacional. Sí, fui, fui, fue un ciclo olímpico desde 89 hasta 92, pues, realmente fue el, el ciclo de más éxito que tuvo el equipo de Puerto Rico, no por mí, digo, yo contribuí, ¿verdad? Yo contribuí, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Pero tenía un gran equipo, ¿verdad? Tenía unos jugadores extraordinarios, ¿verdad? Y la competencia fue bien fuerte durante ese tiempo, porque, aunque nosotros tuvimos un gran equipo, pero los equipos para ese tiempo, como Yugoslavia, Rusia, Estados Unidos, tenían mejores jugadores que nosotros. Pero nosotros pudimos, ¿verdad? Pero nosotros pudimos, ¿verdad? Acoplarnos y fue, yo creo que eso fue lo más importante, que ellos entendieron mi filosofía de juego y nos pudimos acoplar y ellos entendieron mi forma de ser. Ellos sabían que yo era un coach fuerte, bien profesional con mis cosas y ellos lo entendieron. Para mí eso fue lo más importante, por eso es que pudimos tener ese éxito, porque, aparte que eran grandes jugadores, ellos me respondieron muy bien, me respetaban, tú sabes, como coach. Y me respetaban, me respetaban porque sabían jugadores que yo fui y yo creo que eso influyó mucho en el éxito que pudimos tener, porque pudimos tener una buena cohesión. Los jugadores, pues, los jugadores, pues, entendieron que ellos eran capaces de jugar a un nivel, ¿verdad?, de los mejores del mundo y lo demostraron. Pues fueron cuatro años de mucho éxito, ¿verdad? ¿Quiénes fueron algunos de esos jugadores? Bueno, tuve a Piculín, que para mí fue el mejor centro del mundo para ese tiempo, a nivel aficionado. Tenía Quijote Morales, tenía Fico López, tenía Ramón Rivas, el Galeón, los hermanos Leones, Raymond Goss, fue un gran equipo, pero ellos, como te dije, pudieron entender cuál era el estilo de juego que yo quería que ellos jugaran y lo jugaron a la perfección, hasta el punto de que tuvimos esta oportunidad de ganar una medalla de oro en unas mundiales. Algunas personas que no te conocen pueden pensar que Raymond es rígido, fuerte, no lo digo yo, I think you're a doll, pero antisocial, ¿por qué? Bueno, es que yo soy una persona seria en mis cosas. Yo he ido cambiando por el tiempo, pero el que no me conoce, pues, sí, puede, esa es la percepción que pueden tener de mí, pues, los que me conocen y han estado cerca de mí saben que no soy así. Pero yo soy una persona, pues, he sido serio en el sentido de que todas las cosas que yo hago, pues, le doy importancia y le doy la seriedad que tienen que hacer. Muchas veces, pues, muchas veces, pues, quizás, de la forma en que yo me veo, ¿verdad? No proyecto ser tu sana persona, que me gusta reírme y esto, pero todo lo contrario, sí, soy una persona que me gusta el chiste, me gusta vacilar, me gusta todo eso, pero cuando quiero ser serio en mis cosas, lo soy, porque soy bien disciplinado en todo lo que yo hago. Yo soy bien disciplinado y trato de ser bien responsable en mis cosas. Y ciertamente esa fue la clave, una de las muchas claves del éxito de tener una trayectoria como la tuviste tú, el enfoque, la seriedad, el tomar la seriedad. Sí, eso es mi mindset, tú sabes, este, mi mentalidad siempre fue esa, tú sabes, estar siempre enfocado en las cosas que quiero hacer, ser, pero disfruto de la vida en toda su plenitud, ¿verdad? Y sé, y sé ser, tú sabes, ser, yo sé es reírme y vacilar y pasarlo bien con mi amistad y con la gente que me conoce. Este, yo he cambiado mucho a través de los años, ¿verdad? Porque yo mismo me he dado cuenta también que mi seriedad, pues quizá la gente, pues, eh, eh, que cojan un, perciben un concepto erróneo de, 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 de como yo soy. He trabajado con eso. Y su hijo Cristian, Cristian Dalmau, era, jugaba para los vaqueros en el año 2009, esto hace un tiempito, en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, este, se estaba jugando el juego de campeonato, quebradillas, precisamente, quebradillas, que el equipo de Raymond, y donde nacieron sus hijos, y Bayamón. Y Raymond estaba sentado en unos cuantos asientos detrás de mí, eh, y entonces el juego estaba cerrado. ¿Qué pasa? Sus hijos, eh, sus otros hijos habían ganado ya un campeonato, el único que faltaba, y Raymond fue campeón del baloncesto aquí en Puerto Rico, así que, el único que faltaba era Cristian de ganar un campeonato. Y esa noche, recuerdo que Cristian metió un canasto, que era importante porque ponía el juego ya bastante asegurado para que los vaqueros de Bayamón ganaran el campeonato, y yo gozando, y cuando Cristian metió ese canasto, yo veo a Raymond, se para, y empieza a celebrar así. Yo dije, yo nunca en mi vida hubiese pensado ver a Raymond Dalmau, toda la vida pirata de quebradillas, celebrar un canasto de los vaqueros de Bayamón. Sin embargo, cuando todavía estabas como entrenador, como coach del equipo nacional, el cáncer te vino a tocar a la puerta. ¿Cómo recibiste esa noticia? Bueno, eh, sí, fue mi último año, eh, dirigiendo el equipo nacional, de hecho fue, eh, regresando de las olimpiadas de 92 en Barcelona, pues, eh, me, 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 eh, ya no ficaron cáncer, pero yo, antes que me lo diagnostiquen, yo mismo me lo diagnostiqué, porque me di cuenta de los síntomas que estaba teniendo, eh, y después de haber leído unas revistas sobre cuáles son los síntomas de cáncer, de cómo, pues, yo mismo dije, ya, esto, yo no estoy viendo, lo estoy sintiendo, y rápido fui a ver al médico y efectivamente me, me lo diagnosticaron. ¿Cómo fue que yo recibí eso? Pues, si tú le preguntas al médico, que me leyó el diagnóstico, él quedó, eh, no sabe ni qué decirlo, porque cuando él me lo dice, él me dio con la seriedad que yo me quedé, eh, no hubo ninguna, ninguna reacción emocional de mi parte, eh, yo solamente me senté, y cuando él me dice, el coño, el coño, el coño tiene cáncer, y le decía, ¿cansa? Y el coño le digo, ah, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Eh, ¿cuál es lo próximo? Y él se quedó como que, yo no, no, no veo ninguna reacción de mí ni nada, de mí, yo único leí, eh, ¿cuál serio es? Y qué es lo que hay que hacer. Y ahí me dicen, bueno, eh, esto es lo próximo, tú sabes qué tiene que hacer, pero veo que tú eres una persona fuerte, me dice, eh, pues, y me dijo todos los procesos que había después de eso, ¿verdad? Y, 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 y lo, y así fue que yo, pues, y entonces llamé, el primero que yo llamé fue mi hermano Steve, para decirselo Steve, en el teléfono, y le dijo, espérate que, pues, yo le decía, Steve, ¿qué ves? Así, no, entonces me dijo, yo creo que tú veas otro médico, eh, y yo le dije, también lo voy a ver, pero, ya eso está, eh, eh, ya me lo diagnosticaron, y pues, yo lo cogí, lo cogí como he cogido todo en la vida, ¿verdad? Eh, yo trato de, de, de cogerlo de, de una forma donde yo sé que, eh, mi actitud sobre todo eso iba a influir, iba a tener mucha influencia sobre las personas más allegando a mí, las personas más que más me quieren. Yo tenía 17 años, y él, este, tenía cáncer, y para aquel tiempo nosotros no conocíamos nada del cáncer. Tú decías cáncer, se muere. Entonces tú dices, pues, mi papá se va a morir. Y yo me acuerdo que él, 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 cuando él me cuenta eso, yo empecé a llorar, y él solamente nos dice, yo solamente necesito que tú me digas que estás conmigo en esto. Ustedes están conmigo. Si mis hijos están conmigo, yo, a mí nada me va a parar. Y él decirnos eso a nosotros, como que, aunque yo sentía que esto no va a ser así, pero siempre me quedo solamente. Y me acuerdo como era el mismo día que al operador, yo ahí irlo a ver, verlo entubado, fue una, una, una experiencia muy fuerte para mí, pero vuelvo tratando de hablar. Y ese mismo momento, no pasaron dos semanas, yo vi a mi papá en un juego mío, ya caminando. Y ahí yo dije, si él hace esto, o sea, eso me impactó mucho el, eso digo, la determinación de que yo voy, no importa qué, yo voy para adelante. Y yo creo que, y después de eso, él fue a cuatro maratones en New York, hizo tantas cosas que hizo, y yo dije, esta determinación es una cosa impresionante, y fue algo que a mí siempre, verdad, lo llevo dentro de mí, porque yo digo, si tú de verdad quieres hacer lo que estás determinado, nada te puede parar. En ese momento, yo creo que es cuando más yo me parece a mi madre, porque mi madre, en todo este tipo de cosas, tú lo veías bien serio, no sé si por dentro de ella, pero la veía bien serio, ella cortó las cosas así, y era, tú no veías, o sea, era una actitud estoica, tú sabes, que se quedaba sin, sin, sin ninguna reacción, y yo era así, y hasta que pues, pude hacer todo lo que tenía que hacer para poder sobrevivir y vencer el cáncer. Mi papá le dio cáncer, cuando él tuvo, por esa situación, nosotros nos reencontramos, nos reunimos como familia, ¿verdad? Nos reunimos nuevamente. Y siempre me acuerdo ese momento en que yo, nos vamos a reunir en este restaurante, yo estoy en la caja pagando algo, y él está entrando por el restaurante, y es como, fue como una emoción, porque nos reflejamos, o sea, yo me refleje en él, y él se reflejó en mí, y es como que siento que pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, sin palabras, ¿verdad? Pero esa emoción de volvernos a ver después de un tiempito, siempre es un recuerdo que siempre guardo, y siempre lo tengo presente, y recuerdo con mucha emoción. Luego de la pausa, regresamos con Sandra, la señora esposa de Raymond Dalmau. No se vaya nadie, que continuamos conmigo. Regresamos en esta ocasión junto a Sandra Ortiz, la señora esposa de Raymond Dalmau. Sandra, gracias por unirte a este diálogo con Raymond. Gracias, bienvenido a nuestro hogar. Gracias, que está hermoso, gracias, gracias. Sandra, ustedes se reencuentran a través del diagnóstico de Raymond. Cuéntame cómo fue para ti la noticia, y cómo todo surgió. Pues mira, cuando a Raymond lo diagnosticaron con cáncer, una amiga mía me lo comentó. Hacía muchos años que yo no tenía ningún tipo de contacto con Raymond, y eso me jamaqueó, me estremeció, porque en ese momento, la palabra cáncer era una sentencia de muerte, ¿verdad? Y me jamaqueó, me movió. Y entonces, pues rápidamente, yo llamé a Steve, fue el hermano de Raymond, y le pregunté para corroborar, porque no podía creer lo que me estaban diciendo. Era bien difícil de creer para mí. Y entonces, sí, él me lo corroboró, me decía, si él tiene cáncer, pero todo va a estar bien, este, nada, llámalo. Y yo dije, bueno, lo llamo. Lo pensé, pero rápido, dije, no, yo lo voy a llamar, porque yo quería saber cuál era, cómo él se sentía, cómo él estaba, y cómo yo iba a tocar el tema con Natalia también. Decirle a ella que su papá tenía cáncer, porque aunque no tuviéramos relación él y yo, ella sabía que ese era su papá, y hablábamos de eso, ¿verdad? Y entonces yo llame a Raymond, y Raymond, soy yo, Sandra. Ajá, dime, con esa frialdad que lo caracteriza. Ajá, 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 ajá. Pero él dijo que ha cambiado mucho. Muchísimo, él ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y entonces yo, no, me dijeron que tienes cáncer, que tienes cáncer, y verdad, quiero saber cómo te sientes, para que, si quieres tomar tu relación con Natalia, vernos otra vez y ver, tú sabes, darte mi apoyo, porque sentí, eso fue lo que salió de mi corazón, eso fue lo que sentí, pues eso fue lo que hice. Y así lo hicimos, me dijo, sí, nos reunimos, fuimos un día a desayunar, a almorzar, no recuerdo bien, y ahí entonces retomamos toda la conversación como si lo hubiese potejado ayer, hablamos de Natalia, hablamos de él, de cómo él se sentía, él súper bien, él estaba súper fuerte, como siempre, como la última vez que yo lo había visto, él no estaba afectado por su diagnóstico, él estaba bien seguro de que le iba a salir bien. Y eso dio fuerza a lo que estábamos alrededor de él. Entonces, pues a partir de ese momento, fuimos viéndonos con más frecuencia, por su misma condición, por su enfermedad, y yo lo iba a ver, si estaba enfermo, cualquier cosita, y nos volvimos a enamorar. Iba a preguntar, iba a preguntar qué significó el apoyo de Sandra y Natalia en esa época difícil, pero pues ya entiendo cómo todo evolucionó y trascendió. En algún momento específico, ya ustedes, de estar llamándonos, cómo te sientes, a que vamos a salir, o sea, ¿cuándo fue ese cambio, esa transición para ustedes? Fue gradual, fue gradual, gradual, hasta que sentimos, ¿verdad?, que nos estábamos llegando unos al otro, y hasta que nos llegamos unos al otro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, casi 30 años, ¿verdad? Casi 30 años después, estábamos juntos, porque fue una transición ahí, volvimos a enamorarnos, así mismo fue porque no fue que yo estaba pensando en él, él estaba pensando en mí. Pero así, gradualmente, pues la relación se fue dando. Y la segunda vuelta ha sido mejor que la primera. Y la segunda vuelta ha sido buenísima, mucho mejor que la primera. ¡Qué bueno! Estamos 30 años allí. 30 años con un familión, porque pues tenemos a los varones. Un familión. Un familión, o sea, son cuatro muchachos, porque pues están los tres varones, Richie, Ricardo y Cristian, entonces tenemos Natalia, que es la bebé. O sea, eso fue como que diferente a la crianza tuya, o sea, al revés. Todo, todo diferente, ¿verdad? Pero. Pero se llevan excelentemente. No, no, es como si nunca, es como si tuvieran toda la vida juntas ahí, porque esa familia es más de los nueve nietos que tenemos. A eso iba, y nueve nietos, qué divino. La vida te ha tratado muy bien, gracias a Dios. Demasiado de bien, yo vivo todos los días agradecido. Todos los días les doy, a todos los días cuando me cuesta dormir les doy gracias a Dios, de la vida que yo he tenido, de mis hijos, de mi esposa, de los nueve nietos míos, o sea, yo estoy bendecido. O sea, tú tienes nietos, tú te bajas a los jueguitos, a las prácticas, sí, a las prácticas, o sea. De Leandro. De Leandro. Se está disfrutando de esta etapa yo creo que grandemente. De hecho, él es el que lleva a Leandro, mi nene más grande, a sus clínicas de baloncesto. Así que yo creo que él, el sentir, ¿verdad?, que de alguna manera sus nietos practican deportes, no necesariamente porque es el baloncesto, ¿verdad?, pero pienso que él se está disfrutando eso con ellos, y ser partícipe de esas actividades lo llenan de mucha satisfacción. Leandro, es el único nieto que yo he podido tener, que he tenido la oportunidad por la situación que esto, he retirado, tengo tiempo, él está jugando baloncesto, ayudo a Natalia y a su esposo, que son los profesionales que trabajan, y yo tengo el tiempo para ir a llevarlo a la práctica, a la clínica que tiene, que son dos veces a la semana, y disfruto de eso. Y ciertamente lo que tú dijiste es bien importante, yo creo que una de las claves del éxito en una relación que ya va para 30 años, es que le da gracias a Dios, o sea, tener a Dios en la vida de ustedes tiene que haber sido una bendición. Eso es lo principal en nuestras vidas, o sea, Dios es primero y todo de ahí en adelante, pues, tratamos todos los días de ser mejores seres humanos, de entendernos mejor, porque lo vivimos en Disney, ¿sabe?, tenemos nuestras diferencias, pero nos entendemos, lo más importante es que trabajamos porque queremos estar juntos, ¿verdad? y tenemos una familia maravillosa, esos cuatro hermanos se aman y se adoran porque esos son hermanos completos, esos no son medios hermanos, y los nietos igual, se quieren, se adoran, y Remo a veces también apoya a Bebe cuando tiene que buscar a Nueva la escuela, tú sabes que ellos saben que estamos aquí para ellos, para lo que ellos necesiten nosotros estamos aquí. Sí, como dijo Sandra, y la base de nosotros principal es nuestra fe en Dios, y eso es lo que nos lleva a nosotros siempre hacia donde queremos ir. Raymond, para ser un buen jugador, un jugador exitoso hoy en día, ¿qué se requiere? Más que otra cosa, se requiere el deseo de querer ser lo mejor que tú puedes ser, y cuando tú tienes ese deseo, llega la responsabilidad y la disciplina. Mi papá llevaba más, por ejemplo, no que nos decía, sino parte de quién es él, tiene que ver mucho con la disciplina y la determinación de las cosas. Yo creo que con la disciplina que él se maneja y que él trabajaba en la cancha y el profesionalismo que hacía las cosas, pues nosotros tuvimos la bendición de crecer viendo eso, ese gran ejemplo. Tú tienes que tener ese deseo, no hay manera en todo en la vida, tú sabes, si tú quieres ser valencialista, pues tienes que desear ser lo mejor que tú puedes ser, no desear que quieres ser mediocre o quieres jugar un poco, o jugar de vez en cuando. Reymond, ¿y para vencer el cáncer hoy en día, qué se requiere? Se requiere tener mucha fe, mucha fe en Dios, porque los que no son cristianos pueden tener fe en sí mismo y pues tratar de recorrer la vida a día, o sea, vivir todos los días sin saber hasta dónde tú puedes llegar, porque uno tiene un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Y hay algunos que no tienen más severos que otros, pero entender que todos los días es un día nuevo, ¿verdad? Y realmente pensar que sí, que tú puedes vencer, porque para mí, la mitad de la batalla es realmente tú querer vencerlo, ¿verdad? Porque si te va a tirar una cama y decir, no, ya, esto no puedo más, esto no hay forma, pero yo conozco gente que han tenido diagnósticos donde la han desahuciado, ¿verdad? Y han seguido y han seguido y quizás algunos de ellos han fallecido, pero por tener esa mentalidad de querer sobrevivir y ganar el cáncer, han añadido tres o cuatro años a su vida. Y en esta etapa de la vida de ambos, ¿cuál es la clave del éxito? Que deben estar juntos, que deben estar bien. Nosotros llevamos un estilo de vida bien sencillo, saludable, somos afines en muchísimas cosas, somos diferentes en otro montón de cosas. Pero la clave es esa, primero tener a Dios como eje de nuestras vidas, tratar de ser mejores seres humanos, trabajamos para eso. Y algo que es bien importante, ¿verdad? Porque fue lo que nos una Rey Montgomery, irónicamente, lo del cáncer, es que ayudar a las personas que se le acercan a él con un diagnóstico decepcionado, deprimido, y bien importante, llevar el mensaje de prevención. Prevención es la clave para uno poder sobrevivir a un diagnóstico de cáncer. ¿Pero estamos bien, nosotros? Nosotros, yo creo que el éxito más grande es que nosotros nos gustamos hacer muchas cosas y nos adaptamos uno al otro, ¿sabes? Yo me crié en Nueva York, me gusta jazz, salsa, música, todo tipo de música, y Sanda se adapta a todo eso, ¿verdad? Sí. Y yo creo que cuando hacemos tantas cosas juntos, porque es que sabemos adaptarnos a los gustos de uno al otro. Nos encanta estar juntos, nos respetamos. Es el deseo de estar juntos y todo lo demás se puede solucionar cuando haya amor. Eso es así. Muchísimas gracias, gracias a ambos por permitirme entrar a sus hogares y llevar esta historia de resiliencia y éxito. Gracias a ti. Gracias por tenerlo. Bueno, mis amigos, para mí fue un placer compartir ese ratito con Raymond y Sandra y todos los que nos acompañaron en este documental. Espero que haya sido de su agrado. Soy Geraldine Fernández, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.